¿Qué es el 91% del consumo del municipio? El 91% del consumo del municipio son las luminarias en las calles, los hospitales, los edificios, fundamentalmente el tema de los hospitales y todas las áreas de servicio que tiene el municipio. Entre las áreas de servicio obviamente está la cuestión de la educación. Entonces, en los jardines de infantes, con mucha anticipación, lo que buscamos es que cada uno de estos jardines de infantes es trabajar con educación. La razón de mi presencia y el trabajo de los docentes es no solo que se cambie la instalación eléctrica, no solo que se reemplaza por aparatos de menor consumo, luces, leds, etcétera, sino que además es la cuestión cultural. Es decir, los primeros defensores del cambio medioambiental a través del bajo consumo de las energías renovables, etcétera, que en nuestro fuerte son los chicos. Es una obra que propicia ahorro en cuanto a la energía. Está todo muy iluminado, parece de día, se hace como más ameno y fácil el trabajo. Se hizo toda la instalación completamente nueva, incluyendo una tercera fase para lo que son los aires acondicionados. Y bueno, se cambiaron todos los apliques en todas las dependencias, completamente en todas. Y después se incluyeron dos columnas de iluminación en cada una de las puertas del jardín. Es un plan para todos nuestros jardines municipales. Este es el primero. Siguen los 11 restantes durante el mes de junio y de julio. Y también nuestro colegio, nuestras Malvinas. Vamos a renovar todas las luces por luces LED. En aquellos casos que fuese necesario, también vamos a cambiar las instalaciones eléctricas. El recambio total es de 3.500 luminarias en todos nuestros jardines y el colegio nuestras Malvinas. En el caso de este jardín, el ahorro va a ser del 50%. Y además, al renovar todas las redes, hicimos instalaciones independientes. Tenemos una térmica para los aires acondicionados, una térmica acá para las luminarias y una térmica para todos los tomacorrientes. O sea que cuando falla algún aparato, se va a cortar una sola línea y el resto va a seguir funcionando. ¡Gracias!